Avanza en territorio mexicano el campeonato panamericano de tiro con arco, con amplia presencia de los deportistas colombianos, quienes conquistaron una medalla de oro, una preseda de plata y un metal de bronce en la última jornada. El título llegó con Sara López y Juan Fernando Bonilla, quienes se coronaron campeones del continente en equipos mixto compuesto, tras vencer en la final al equipo mexicano. Estoy muy contenta porque era un mixto que nunca habíamos experimentado antes, que es con Juan Fernando Bonilla, nos fue supremamente bien. El viento estuvo un poco fuerte, pero decidimos manejarlo muy bien y muy contentos porque ese desempate estuvo muy emocionante, pero logramos llegar a la ventaja. Por su parte, la antioqueña Valentina Contreras, quien hizo dupla con Santiago Arcila, quedó subcampeona panamericana de equipos mixto recurvo y se colgó la medalla de plata. En general, sentí que todas las fechas las trabajamos muy bien, hice muy buen equipo con Arcila, me apoyó mucho. La verdad, también las cosas siento que se nos dieron. Contra Brasil, la verdad, era un equipo muy fuerte, que había que dispararle muy bien y no se le podía bajar ni media. Y siento que sí nos faltó, hay cosas que tenemos que seguir trabajando, pero la verdad quedé muy feliz también, no me lo esperaba. En la disputa de equipos mixto recurvo Open, los deportistas paralímpicos Mónica Daza y Wilmar Alzate conquistaron la medalla de bronce en el Panamericano de tiro con arco. Las acciones continuarán en Monterrey, México, con la jornada del jueves 25 de marzo, que tendrá competencias de equipo y finales individuales de arco recurvo. Gracias. ¡Gracias!